Hola, desde Diputación Foral de Guipúzcoa queremos ponerte las cosas fáciles mostrándote paso a paso cómo hacer la declaración de la renta online. ¡Vamos allá! Entra en este enlace sergavidea.gipuzcoa.eus. No te preocupes, espero a que lo escribas. Lo primero que necesitas es introducir tu clave. ¿No tienes? No pasa nada. Pincha en la opción Back y de manera sencilla la recibirás hoy mismo en tu correo electrónico. Clica en la primera opción, DNI, MIE o pasaporte y después introduce tu DNI y tu contraseña. Ahora llegarás a una página en la que verás varios cuadros. Clica en Declaraciones en borrador y modelo 109. Ese es el modelo de la declaración de la renta. ¿Lo tienes? Sigamos. A partir de aquí todo está en verde. ¿Lo ves? Eso significa que lo que haces es privado. Nadie lo puede ver. Aún no has presentado nada. Clica en el botón verde de Nueva declaración. Ahora estarás en una pantalla en la que pone Elección de datos principales. En el desplegable Modelo deberás poner el modelo 109 y en el desplegable Declarante para quién es la declaración. Ahora sin miedo, dale a Crear. Bien hecho. Has llegado a la primera pantalla importante. En ella elegirás cómo cumplimentar la declaración. Si estás viendo este vídeo, es porque has recibido en tu casa la propuesta de autoliquidación y crees que hay algo que modificar o añadir. Recuerda, en la misma propuesta tienes la manera más sencilla para aceptarla directamente o modificar el resultado de la misma, alterando los rendimientos por arrendamiento de viviendas o de locales, la deducción por alquiler de vivienda habitual y o la deducción por cuota sindical. ¿Tienes cambios diferentes? ¿Prefieres seguir por aquí? Entonces, pincha en la cuarta opción, con descarga de la propuesta de autoliquidación, y dale a Aceptar. Estás en la pantalla de Resumen de la declaración en borrador. Si ves algún icono rojo, es que hay información sin completar. Clica en él y te llevará al punto exacto para que puedas completarlo. Es el momento de hacer las modificaciones. Nosotros, en nuestro caso, queremos incluir un nuevo rendimiento de trabajo. Hemos visto que faltaban los datos de una de las empresas en las que también trabajé. Clica en el botón Añadir. Introduce los datos. Y guárdalos. Ya están los datos añadidos. ¿Los ves? Vuelve al resumen. Tómate tu tiempo para revisar que todo está ok. En esta pantalla puedes quedarte el tiempo que quieras. No se borrará. Y si quieres continuar mañana, todo seguirá ahí. Verás que abajo aparece un mensaje que te informa con claridad de cuál es la opción más favorable para la unidad familiar. En nuestro caso, no tenemos esta opción porque no hay más miembros en la unidad familiar. Y otro mensaje que te dice cómo presentarla. ¿Ves la fase de datos de presentación? Clica ahí. Ya solo queda enviar tu declaración a Hacienda. Clica en el botón Presentar, arriba a la derecha. Esta pantalla es la última antes de la presentación. Dale a Siguiente. Verás que una pantalla te advierte de que ahora sí, accedes a la sede electrónica y empiezas con la presentación de la declaración. Y todo se habrá vuelto azul. Ya casi lo tienes. Dale a Enviar. Lo has conseguido. Ya has presentado tu declaración. Si quieres tener el justificante de la declaración, clica en Visualizar el recibo del envío. Ha sido más fácil de lo que pensabas, ¿verdad? Nos alegra haber podido ayudarte. Y recuerda, tienes hasta el 29 de julio para presentar tu declaración. Muchas gracias. Diputación Foral de Guipúzcoa.